¡Cobralo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Juaní! Sí, la cabeza fue después El tema es el piso ¡Gracias! ¿Cuánto falta Susana dijo o no? Ahí viene Camisa No sé pero la divina ¿Cuánto falta Camisa? ¡Pasivo! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 25-15-16-16-16-16-17-18-66-19447-16-16-18467-184617 ¡Pasos, pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Pasos! 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 ¡Pasos!